La Biblia dice que el hombre, dice que el hombre es por otro del campo Que nace por la mañana, por cuando sale el sol y al de todos Otra vez que la Biblia dice que el hombre, dice que el hombre, dice que el hombre es por otro del campo Que nace por la mañana, por cuando sale el sol y al de todos los encargos Si murió así, más ahora tendrá que ser en la luz, porque el hombre es por otro del campo Que nace el cielo y el Cristo y queda al lado Porque no quisiera oírte cuando él te estaba llamando Si no me haces, más ahora tendrá que ser en la luz, porque la verdad es que el hombre es por otro del campo Porque no quisiera oírte cuando él te estaba llamando ¡Aleluya!